¡Hola chicos! Y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar. Así que venga, vamos a ello. Bien, como decía, vamos con las noticias y vamos con Koulibaly. Koulibaly porque sigue estando encima de la mesa del Barcelona, sigue estando ahí, sigue siendo una de las opciones del Barça para reforzar la defensa. Es el plan B a Jules Koundé. Jules Koundé es el sueño de Xavi, es la prioridad en defensa de Xavi Hernández. Y dicho por Fabrizio Romano, aunque el Barça haya fichado a Andreas Christensen, quieren fichar a otro central. Es el plan de Barcelona. Quieren fichar a otro central y que sea top, sí o sí. Y claro, hay muy pocos en el mercado que se puedan fichar. Uno de ellos es Koulibaly, que lógicamente es una opción más que interesante. Jules Koundé, más de lo mismo y Matisse Lig, que dicen que estaría en el mercado. El tema es que Matisse Lig es muy caro. Es demasiado caro. Están pidiendo de momento 75 millones de euros, aunque están abiertos la Juventus a negociar. A negociar ese precio. Porque lógicamente nadie les va a pagar 75 por Matisse Lig. Pero bueno, como digo, el favorito es Jules Koundé. Es el que más cerca estaría. Es una opción muy buena porque, como siempre digo, tiene 23 años. Tiene toda la carrera por delante. Y luego estaría Koulibaly, que es la opción, diríamos, más económica. Porque termina contrato en un año. Y al Napoles no le queda otra que venderlo. Y hablan que podría salir por un precio de entre 25 y 30 millones de euros. Un precio que el Barça lo vería bien. Y que a mí me parece que es un centralazo. Me parece que es muy bueno. Físicamente es un portentu. Y creo que todavía podría jugar bien durante 3 años. Si él se cuida, si es profesional, Koulibaly estoy seguro que 3 años lo puede hacer más que bien. Y me gusta mucho a Xavi Arradez, que quedó encantado cuando lo vio esta temporada contra el Barcelona. Aquí hizo dos partidazos. La verdad es que Koulibaly a mí me gusta muchísimo. Y además dicen que el Napoles solamente lo quiere vender a un club fuera de Italia. Esto también es un dato muy importante. Porque la Juventus, que iba muy fuerte a por él, el Napoles ha dicho que no. Que si lo venden, solo lo van a vender a un club fuera de Italia. No quieren enfrentarse a Koulibaly. No quieren estar con los errores del pasado. No quieren reforzar a un rival directo en el Scudetto. Por lo cual, las opciones que suenan, el Barça está como con un poco más de vía libre. Ahora bien, el Barça va a ir a por Jules Koundé. Si Koundé no viene, si Koundé es imposible, el plan B es Koulibaly. Ojalá se pueda hacer como digo y ojalá el Barça se refuerce con un defensa más. Si es Jules Koundé o Koulibaly, cualquiera de los dos estaré muy contento. También os digo, por un tema de 23 años a 31, yo prefiero a Koundé. Pero porque tiene 23 años y porque es una barbaridad de futbolista. Es una barbaridad. Y me estoy ahora mismo visualizando con una pareja de centrales, Araujo y Jules Koundé. Y es increíble. Tendríamos centrales para 10 años. Y muy buenos. Así que en fin, vamos a lo que pasa, pero Jules Koundé es el favorito. Pero Koulibaly, plan B. Vamos con Nico González porque dicen, tiene que dar un paso al frente. Con la más que posible marcha de Frenkie de Jong, se generará un hueco brutal. Y el centrocampista tendrá que coger más minutos. En sus primeros meses con Xavi, su incidencia fue decayendo muy poco a poco. A pesar de participar en casi todos los partidos. Eso es cierto. Empezó sumando muchísimos minutos, siendo más importante. Y poco a poco, es verdad, que con Xavi Hernández fue de más a menos. Empezó a disputar muchos menos minutos. Y con menos importancia en el equipo. Su rol fue decayendo bastante. También se dice que su rendimiento no fue bueno. Fue de más a menos. Y eso es lo que la gente se le olvida. Vamos a ver los primeros meses de Nico González en el Barcelona. Fueron muy buenos. Es un gran jugador. Tiene unas condiciones extraordinarias. Incluso ha jugado como pivote en las categorías inferiores. Que a una mala se le puede poner para sustituir a Sergio Busquets. Tiene mucho que mejorar para jugar ahí, es cierto. Pero sí que podría. Y yo sigo pensando que yo no lo vendería. Yo sigo pensando que es un jugador más que utilizable. Que Xavi dicen que confía en él y que cree que tiene que coger más importancia en el equipo si se vende a Frenkie de Jong. El Barça es posible que fiche a Franke, sí. Pero aún así vamos a necesitar más gente en el banquillo. Gente útil y gente que pueda dar lo mejor de sí. Y Nico González es un jugador que por ganas, actitud, etcétera, yo creo que tiene que ser más que importante. Yo tengo mucha confianza en este jugador. Muchísima confianza. Pero es verdad que estamos hablando que va a ser su año. El año decisivo. El año donde se decida todo. Va a ser el año clave para muchos. Si este año ciertos futbolistas que están ahí un poco que no se sabe. Si no dan el paso adelante que requiere la situación del Barcelona y que requiere Xavi Hernández. Yo creo que se van a ir. Por lo cual, Nico González, si finalmente no es vendido. Que ha habido muchísimos rumores. Pero si no es vendido. Si Nico González finalmente se queda en el Barcelona. Tiene que sacar lo mejor de sí mismo. Porque si no, estoy seguro que va a ser su último año. Así que en fin. Vamos a qué pasa. Pero el Barça le va a exigir mucho más. Vamos a ver con Frenkie de Jong. Porque dicen cada vez más cerca de aceptar la propuesta del Manchester. Según Gerard Romero. Por lo cual, información a tener muy en cuenta. Dicen en las últimas horas que estaba dudando. Que le gusta mucho Barcelona. Que no se quiere ir, etc. Que es su sueño. Que no sabe qué hacer. Que no le acaba como de gustar mucho y tal. Pero que en las últimas horas sí que parece que Frenkie de Jong cada vez está más decidido a irse. Que está más decidido a salir. ¿Qué sucede? Dicen que el que está frenando todo es el agente. ¿Por qué? Atención a esto. Porque es increíble. Según Gerard Romero. Bartomeu le prometió al fichar a Frenkie de Jong una comisión de millones muy alta a la gente de Frenkie de Jong. Una comisión que aún no ha cobrado. Y que está esperando a que el Barça le pague para decidir irse con Frenkie de Jong a el Manchester. Parece que el acuerdo entre Manchester y Barcelona es cuestión de muy pocas horas. De muy pocos días. Pero dicen que es el agente el que está ahora mismo frenando todo. Esperando que el Barcelona le pague lo que le prometió Bartomeu. Chulo de Bartomeu. Me parece increíble. Cuando piensas que nada te puede sorprender aparece algo nuevo y sale. Yo alucino. Pero parece, como digo, que está cada vez más cerca del Manchester. Y por último vamos con Riqui Putz porque sabe que tiene que salir porque Xavi no confía en él. Quiere solucionar su futuro antes de empezar los entrenamientos. Es decir, en las siguientes semanas Riqui Putz quiere buscar una salida. En las siguientes semanas Riqui Putz quiere buscar un club e irse del Barça. No quiere ni volver a los entrenamientos con el Barcelona. Sabe que con Xavi no va a tener nada de minutos. A no ser que se vaya cedido, que es el plan. En principio es el plan que se vaya cedido, que adquiera experiencia, que juegue minutos y si lo hace muy bien regresar al Barcelona. Este es el plan. Pero está viendo que va a ser complicadísimo porque es que... A ver. Por la experiencia, casi todos los que se han ido cedidos no suelen regresar. Es así. Muchos con mucho talento se han ido, que si Getafe, que si tal... Y se han ido a otro equipo y han contado con minutos y han jugado y nunca han regresado. Alex Collabusi, vamos a ver cuánto juega y vamos a ver qué pasa con él. Pero bueno, Riqui en principio acepta que se va a ir y está buscando ya un club. Lo dicho, hasta aquí esta noticia. Ahora quiero saber vuestra opinión, qué os parece. Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.